En el puesto número 1 quiero hablarte de la Iglesia y los extraterrestres. El debate sobre su existencia siempre estuvo presente a lo largo de la historia humana. Muchos han querido ver indicios de tales visitas en textos como la Biblia o en expresiones de culturas prehispánicas, como es el caso de las estelas mayas. Incluso hay quien explica la construcción de las pirámides de Egipto gracias a estos visitantes. Pero, ¿sabías que además existe un observatorio que busca vida extraterrestre y es del Vaticano? Este lugar está ubicado en Arizona, en Estados Unidos. La primera mención del Observatorio Vaticano data del año 1582, pero fue el Papa León XIII quien lo estableció formalmente en el año 1891. Finalmente, aunque algunos puedan considerar una contradicción que la Iglesia Católica Romana emplea a astrónomos para investigar el universo, para los sacerdotes especializados en astronomía, se trata de una actividad que los ayuda a conectarse con el Creador. El puesto número 2 es para los exorcismos en el Vaticano. Debes saber que Gabriel Amort fue para muchos el exorcista más famoso del mundo y vivió justamente en la Santa Sede. Él reveló, antes de morir en el año 2016, varias historias muy impactantes sobre ritos que él mismo realizó. El sacerdote, que falleció a sus 91 años, a lo largo de su vida llegó a realizar unos 70.000 exorcismos, de los cuales escribió varios libros. En El último exorcista cuenta que él mismo tuvo una conversación con Satanás, quien tenía poseída a una persona. Sorprendentemente, según sus palabras, la causa más frecuente de las posesiones son los maleficios, los cuales originaron cerca del 90% de los casos. El maleficio es un mal causado a una persona recurriendo al diablo. El padre Amort explicó que los ritos, por lo general, comienzan con una ronda de oración, ayudado por algunos asistentes, para lanzar posteriormente su ataque espiritual. Rezando y cantando en latín, y mandando a los presuntos demonios a que digan su nombre y se rebelen. En el puesto número 3, quiero contarte sobre los 14 libros que fueron eliminados de la Biblia. Déjame decirte que hay muchas historias disparatadas que circulan en internet, y una de ellas afirma que bajo las órdenes del Papa y sus obispos, en el año 1684, la Biblia sufrió algunos cambios. La Biblia es una recopilación de textos que en un principio eran documentos separados llamados libros, escritos primero en hebreo, arameo y griego, pero según algunos, la iglesia quitó 14 de estos textos de sus páginas. Pero, ¿por qué habría hecho eso? Al parecer, para que el público no leyera información que no era acorde a su causa. En el año 1611, la Santa Biblia fue traducida del latín al inglés, y en ese tiempo contenía un total de 80 libros, de los cuales hoy figuran solo 66. Sin embargo, una explicación para este hecho tiene que ver con las diferencias existentes entre los protestantes y los católicos. Los primeros creen que estos libros no están inspirados en el Espíritu Santo, y por lo tanto, que no pertenecen a la palabra de Dios. En cambio, para los católicos, son de inspiración secundaria. Entonces, al parecer, fueron los padres del protestantismo, en particular Martín Lutero, quienes quisieron adoptar una postura distinta, sacando aquellos textos que sí figuran en la versión de la Biblia católica. En el puesto número 4, hablaremos de las inversiones del Vaticano. Debes saber que es el hogar espiritual de 1.100 millones de personas alrededor del mundo, aunque también es un negocio importante que maneja miles de millones de dólares. Recientemente, se supo que la Santa Sede invirtió cerca de 4 millones que ayudaron a financiar películas, entre ellas Rocketman, la biografía que narra la vida de Elton John, a pesar de estar en contra del matrimonio entre personas del mismo sexo. Parece ser que las inversiones del Vaticano son muy diversas y, a menudo, poco tienen que ver con la religión. Juguetes, películas, gafas, agua, gas, luz, construcción… La actividad aparentemente apuesta por todo tipo de mercados. Pero, ¿por qué el Vaticano desarrolla este tipo de inversiones? Se cree que la base del problema está en que el estado más pequeño del mundo necesita más financiación, más allá de las donaciones. En el puesto número 5, nos encontramos con los misterios de Fátima. Según el testimonio de sus protagonistas, en el año 1917, Lucía dos Santos, de 10 años, y sus primos, Jacinta y Francisco, de 6 y 9 años respectivamente, habían experimentado en tres ocasiones distintas la presencia de la Virgen María mientras pastoreaban sus ovejas. A partir de ese día, a lo largo del año, los niños cuentan que vieron siete apariciones más. En todas ellas, dejó mensajes que anticipaban muchas catástrofes para la humanidad, si no se respetaba la palabra del cristianismo. Luego de 18 de las apariciones, Sor Lucía escribió su testimonio, que se mantuvo en secreto por años. Algunos textos que vieron la luz en forma de profecías, hablan del arrepentimiento, de la oración, y daban desoladoras visiones del infierno. Y el 13 de octubre de 1930, el obispo de Leiría proclamó las apariciones de Fátima como auténticas. Se considera que el santuario en Portugal es uno de los centros de peregrinación más importantes del mundo. El puesto número 6 es para el Evangelio perdido. Un fragmento de papiro del siglo IV podría ser la prueba definitiva de que el Mesías del cristianismo estuvo casado. La frase donde Jesús habla de su esposa, escrita en copto, el lenguaje de los antiguos cristianos en Egipto, forma parte de un evangelio apócrifo, es decir, que la iglesia no lo considera auténtico. El hallazgo se ha presentado en el Congreso Internacional de Estudios Coptos en Roma, y no cabe duda de que se trata de la primera prueba escrita de una teoría alimentada por algunos de los primeros cristianos, quienes creían que Jesús había estado casado. Debes saber que estas líneas forman parte de un evangelio perdido. Ese testamento, conocido por los investigadores como Evangelio de la Esposa de Jesús, fue probablemente escrito originalmente en griego en la segunda mitad del siglo II y traducido posteriormente a la lengua de los coptos. El puesto número 7 es para una historia súper secreta. Déjame hablarte de Henrik Ludwig. Este hombre era un científico ruso altamente educado, un recluso en los campos de concentración de Stalin, un filósofo y un estudioso de las lenguas antiguas. Durante la Segunda Guerra Mundial fue diseñador de tecnología militar, aunque un capítulo muy curioso de su vida fue la época en la que se le permitió acceder a los archivos secretos del Vaticano, como podemos ver en esta imagen. Al parecer, en la década de 1920, estudió asombrosos manuscritos antiguos, en donde había encontrado todo tipo de información relacionada con antiguos visitantes extraterrestres. Los textos hablaban de su influencia en las diversas civilizaciones antiguas, como los egipcios, los mayas y los mesopotámicos. Posteriormente comenzó su investigación sobre la civilización maya, tradujo sus símbolos que resultaron ser naves y trajes espaciales. También encontró registros históricos del uso de armas nucleares en la antigüedad y mostró sus fotografías de los muros de la fortaleza de Babilonia, fundidos por una temperatura extremadamente alta. Finalmente Ludwig murió en el año 1973, dejando atrás mucha información sobre distintos temas de importancia para la humanidad. Y finalmente, en el puesto número 8, nos encontramos con el juicio al cadáver. En pocos episodios quedó más patente la teatral oscuridad de la Alta Edad Media, como en el llamado Sínodo del Terror, también nombrado como el Concilio Cadavérico. En el año 897, el Papa Esteban VI ordenó desenterrar el cadáver de su predecesor, Formoso, para juzgarlo por traición. Lo cierto es que entre los años 872 y 965 se sucedieron en Roma nada menos que 24 papas, nueve de ellos en un lapso de apenas nueve años. Esto demuestra una época muy tormentosa para ellos, que tenían una tarea más política que religiosa. Entonces, en un mundo tan turbulento, lleno de intrigas y rencores personales como la Roma de finales del siglo IX, que Formoso estuviera muerto no debía ser un obstáculo. Los cargos eran lo de menos, como por ejemplo que su nombramiento como papa fue ilegal. De hecho, lo condenó y revocó todos sus nombramientos y disposiciones. Tras esto, le despojaron de las vestiduras papales y finalmente lo arrojaron al río. Déjame decirte que la siniestra historia de su proceso quedó grabada como uno de los capítulos más oscuros de la historia de la iglesia.